Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mientras me sentaba aquí y leía el memorándum interno, me recordaron eventos que esperaba nunca volver a experimentar. A mí, mi esposa, que alguna vez fue amada y luego infiel, y ahora la jefa de mi departamento, mi superior inmediata. ¡Qué irónico! Debería haber sabido que algo así sucedería, pero en ese momento, solo estaba contento de alejarme de ese matrimonio. Ahora ha vuelto para atormentarme diez veces más. A mí decía que solo estaba esperando un ataque al corazón. Tenía razón. Mi médico me advirtió. Pero no pensé mucho en eso, pensando que lo que estaba haciendo no era tan malo después de todo. Todos trabajan para mantener a su familia, ¿verdad? Sabía que Ami era ambiciosa y que sus necesidades y deseos eran muchos. Toma esta enorme mansión en la que vivíamos, la piscina en el patio trasero y la membresía del club de campo que acumulaba polvo en su oficina en casa porque ambos no teníamos tiempo para usarla. Y era mi trabajo proveer para nosotros. Como me enseñaron desde la infancia, el amor de mi vida ahora volverá a controlar mi vida. Esto fue la gota que colmó el vaso y me sacó de mi estado de apatía, ya que ni siquiera podía imaginar trabajar bajo su liderazgo. No después de enterarme de cuántos hombres ha tenido y probablemente todavía tiene. Terminé de poner mis cosas en la caja y recogí mi carta de renuncia. Cuando salí de la oficina por última vez, arrojando la carta, el teléfono del trabajo, las llaves del coche y la tarjeta de crédito de la empresa sobre el escritorio de Megan, dije, Ha sido un verdadero placer trabajar contigo, Megan. Te deseo lo mejor. Eres un verdadero activo y quiero agradecerte por toda tu ayuda. Cuídate y no dejes que esta perra te intimide. Si te causa problemas, puedes usarme como una amenaza para obtener justicia. Así que te vas después de todo, Sam, esto no es solo una amenaza vacía, preguntó, agitando mi carta frente a su cara. Sí, Megan, tú sabes tan bien como yo que no podía trabajar con ella. No puedo trabajar con alguien a quien no respeto. Y como sabes, ella mató cualquier posibilidad de mi respeto. Te voy a extrañar, Sam. Sabes que se va a enfurecer cuando descubra que te has ido. Me ha estado fastidiando durante semanas sobre tu carga de trabajo y tu horario. No le dije mucho, pero me sentí traidora. Debería haberte lo dicho antes. Sonreí. No te preocupes por eso. Tienes que proteger tu trabajo y nada de lo que pudieras decir cambiaría la situación. Sabía que todo había terminado cuando vi esa nota de la fusión. No hay nada que haya hecho aquí que necesite mantenerse en secreto, como sabes. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decirle cuando pregunte dónde estás? Me reí. Dile lo que sabes. Dile la verdad. No puede enojarse por eso. Haz lo que ella quiera siempre y cuando no vaya en contra de tus principios. Fue un verdadero placer, querida. Me mantendré en contacto contigo, te lo prometo, dije, estrechándole la mano y besando el dorso de su mano. Me subí al coche cuando una limusina negra se detuvo frente al edificio de oficinas y Ami salió con dos hombres bien vestidos, luciendo como una verdadera alta ejecutiva. Aunque todos sabíamos la verdad. Ella es solo una mujer de virtud fácil altamente pagada con un título. Ami se veía muy profesional en su traje de negocios, pero en ese entonces siempre se veía bien con cualquier cosa. Miró hacia atrás pero no me vio y eso era exactamente lo que quería. Me senté allí por otro minuto o dos para darle tiempo de entrar al edificio antes de salir del estacionamiento por última vez. Ya había arreglado todos mis asuntos, vendido todo lo que necesitaba ser vendido y puesto el resto en almacenamiento. Mi médico me dijo que necesitaba un cambio de entorno y finalmente decidí seguir su consejo. Pasé los siguientes tres meses viajando por el país, viendo los paisajes y aliviando el estrés del trabajo. Me encontré en un pequeño pueblo en el fin del mundo. El clima era moderado, los lugareños eran amigables y la pesca era excelente. Alquilé una pequeña cabaña de tres habitaciones con un taller junto al lago con la opción de compra. Tenía todo lo que necesitaba para comenzar una nueva vida. Sentado en el porche trasero con una botella de cerveza, pensé por primera vez en cómo Ami había tomado mi desaparición. Decidí llamar a Megan al día siguiente para averiguar cuáles fueron las consecuencias de mi repentina renuncia. Hola, Megan, soy Sam. ¿Cómo van las cosas en la mina de sal? Sam, es tan bueno escuchar de ti. Empezaba a preocuparme que te hubieras caído del borde de la tierra. Me reía carcajadas mientras me sentaba en mi veranda y observaba el agua golpear perezosamente mi muelle privado. No completamente caído, pero la vista desde aquí es impresionante, por decirlo menos. Te encantaría aquí. ¿Cómo van las cosas? Oh, Dios mío, Sam, seguro sabes cómo lanzar un gato a una bandada de palomas. Ami está furiosa. Ha pasado por la empresa como paquetes de sal y ha habido despidos por todos lados. Kevin Paxton se fue la semana pasada después de un conflicto con ella. No sé de qué estaban hablando, pero ella lo movió de logística a archivos, básicamente lo trasladó a una oficina en un sótano sin ventanas. Y como te puedes imaginar, Kevin no lo soportó, así que renunció y se fue. Lamento escuchar eso. Kevin era un buen hombre. Probablemente uno de los mejores en su campo. ¿Qué está haciendo esta mujer? Si no tiene cuidado, hundirá el barco antes de que siquiera salga del puerto. ¿Cómo estuvo contigo? Escuché a Megan reír. En pocas palabras, Sam, frustrante como el demonio. Intentó despedirme en mi primer día porque te dejé ir antes de que pudiera hablar contigo, como si pudiera detenerte, y le dije eso. Entonces dijo que como ahora no tengo jefe, no soy necesaria y que debería empacar mis cosas y largarme. Me quedé allí y le dije que si intentaba despedirme, la demandaría a ella y a la empresa tan rápido que no tendría tiempo de ponerse el maquillaje antes del juicio. Luego le dije lo que dijiste y se quedó callada. Nunca pareció ocurrírsele que su camino a través de la cama podría volver para morderla en el trasero. Megan estalló en carcajadas antes de continuar, así que ahora soy la secretaria de la perra de EP de operaciones. Creo que tiene que ver con mantener a los enemigos más cerca que a los amigos. Le dije que esperaba un gran aumento de sueldo. No creo que le haya gustado porque solo sonrió. Pero al final, obtuve lo que quería. Tenía sentimientos encontrados escuchando todos los últimos chismes de Megan. Por un lado, me complacía que mi partida tuviera un impacto en los planes de Ami. No me malinterpretes, cambié mi vida por mi propio bien. Era lo que necesitaba hacer y la llegada de Ami fue solo el empujón que necesitaba para poner fin a mi procrastinación. Este último revés fue solo la guinda del pastel, por así decirlo. Sin embargo, me preocupaba que pudiera afectar a todos los demás a largo plazo y ese no era mi objetivo. A la mañana siguiente, me quedé sin azúcar y decidí ir a una pequeña tienda no lejos del camino. Su propiedad en realidad limita con la mía, con un prado abierto en medio. Casi chocó con una pareja joven que salía de la tienda y me disculpé con ellos antes de girar para ver a una joven detrás del mostrador, claramente cansada, de veintitantos años. —¿Cómo puedo ayudarte? —preguntó. El niño en sus brazos comenzó a inquietarse y en ese momento varios coches se detuvieron en las bombas de gasolina frente a la tienda. La mujer suspiró. —¿Dónde está Jillian cuando la necesitas? Sonreí y dije, ¿puedo ayudar? —Me llamo Sammy vivo cerca. El bebé parece tener hambre y todo lo que necesito es azúcar. —No tengo nada urgente que hacer, así que si puedo ayudar hasta que termines o hasta que llegue Jillian, estaré encantado. —¿Qué tal si ayudo a los de afuera y tú te ocupas del niño? La mujer sonrió en señal de acuerdo y respondió, —Me llamo Vivian y reclimente apreciaría tu ayuda, Sam. Salí y ayudé a los viajeros que conducían sus coches. Lavé el parabrisas y charlé un rato, luego volví a la tienda y puse el dinero junto a la caja registradora. Cuando otro cliente entró y comenzó a mirar los artículos, me acerqué a él y dije, ¿puedo ayudarte con algo, señor? —Sólo mirando tus cañas de pescar, respondió. —Estoy en la carretera y tuve que reparar mi coche y va a tardar todo el día. Pensé en ir a pescar para pasar el tiempo. Noté que parecía un hombre de negocios y podría haber sido yo no hace más de un año. Eligió una caña y un carrete baratos, así que pregunté, ¿pesca a menudo? El tipo negó con la cabeza. No reclimente, aunque me gustaría si pudiera encontrar el tiempo. Sonreí. Era algo en lo que era bueno y comencé a convencerlo de que comprar una caña de pescar más cara mejoraría en gran medida sus posibilidades de atrapar peces y disfrutar de sus vacaciones. Servía una docena más de clientes antes de que Vivian pudiera acostar a su hija después de alimentarla. —Muchas gracias, Sam. —¿Por qué siempre las cosas salen mal cuando menos se necesitan? —Ve si no suele ser quisquillosa a esta hora del día y Jillian siempre llega a tiempo. —Me reí. —Tendría que explicarte la mecánica cuántica para responder a esa pregunta y como no tengo ni idea de lo que es, tendrás que resolverlo por ti misma. Tal vez tú y tu esposo necesiten contratar trabajadores más confiables. Al escuchar estas palabras, el rostro de Vivian se oscureció y lo noté. —Lo siento, creo que dije algo incorrecto. —Por favor, perdóname. Vivian me miró con ojos tristes, una lágrima brillando en la esquina. —No es tu culpa, Sam, pero soy viuda. Vivian me contó que su esposo Greger era miembro de la reserva del ejército y murió en un entrenamiento. Dijo que el camión en el que estaba volcó y murió. Lo peor es que Greger nunca supo que iba a ser papá. —Ve si fue concebida probablemente la noche antes de que él se fuera. Vivian se secó las lágrimas con el dorso de la mano y continuó. —Creo que habría sido un buen padre. —Tenía muchas ideas, incluyendo esta tienda. Vivian agitó su mano alrededor, señalando la tienda y el terreno en el que se encontraba. —Durante las siguientes semanas, fui a la tienda regularmente y ayudé siempre que pude. Sé lo que todos están pensando y probablemente tengan razón. Vivian era una mujer hermosa y mis hormonas habían estado insatisfechas durante mucho tiempo. Pero además de eso, me devolvió mi autoestima. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que la infidelidad de Ami era una señal de que no me necesitaba o pensaba que yo era capaz de mantener a nuestra familia, que no tenía fe ni confianza en mis habilidades. Este fue el último insulto que tuve que soportar. Creo que Vivian vio mi necesidad de dar, y aunque nunca pidió directamente mi ayuda, nunca la rechazó cuando la ofrecía y siempre comentaba cuánto apreciaba mi apoyo. Empezaba a disfrutar nuestro tiempo juntos. Ella era divertida, cariñosa y agradecida, lo cual me gustaba mucho. Estaba regresando a casa después de otro día ayudando en la tienda cuando mi celular interrumpió mis pensamientos. Hola. No durarías ni un día en la recepción, Sam. Tienes modales terribles al contestar el teléfono, dijo la mujer al otro lado del teléfono, riendo. Hola, Megan. Lo siento, me tomaste por sorpresa por un momento. Son casi las siete de la noche. ¿Algo urgente? Megan se puso seria y dijo que tenía que esperar hasta llegar a casa para llamar porque no sabía si la jefa perra estaba escuchando mi teléfono del trabajo o no, pero no quería arriesgarme. Y Sam, por eso te llamo. Debes estar alerta. Ella está contratando a un detective privado para rastrearte. O más bien, me pidió que contratara uno. Y no puedo negarme y mantener mi trabajo. Pero pensé que si estabas advertido, podrías esconderte y no ser atrapado. Suspiré. ¿Reclimente esta mujer se ha propuesto llevarme a la tumba? No lo sé, Sam. Todo lo que sé es que está en el límite. Está trabajando muchísimas horas tratando de arreglar la situación y creo que le está pasando factura. Se ve diez años mayor y probablemente ha ganado diez kilos. Bueno, no puede estar embarazada. Aunque podría estarlo, pero ciertamente no de mí. Escuché a Megan reírse de nuevo al otro lado de la línea. No, estoy bastante segura de que es estrés. Demasiados viajes consoladores al congelador por helado. Diría que se puede ver en su rostro y en sus brazos superiores. Está comenzando a hincharse. Ella está desesperada por encontrarte y me ha confiado esta tarea, alegando que es mi culpa que te hayas ido sin hablar con ella. ¡Maldición! Bien, sé que no tiene sentido ignorarla. Aquí está lo que sugiero. Espera una semana y luego dile que el detective no pudo encontrarme, pero que el teléfono está funcionando. Luego dile que ya me llamaste y me convenciste de hablar con ella. Megan debió haber escuchado la irritación en mi voz. ¿Estás seguro? Sam, realmente no quiero hacerte esto. No te preocupes, Megan. Debes cuidarte antes de cubrirme como lo haces. Aprecio tus esfuerzos, pero no te pongas en peligro. Una semana después, Megan me envió un mensaje de texto por la mañana antes de ir a trabajar. PH. No, dos bebé, dos day. Prepárate para llamadas en algún momento hoy. Vi el mensaje y me reí de los acrónimos. Bebé, perra, jefa. No, no eso. Oh, probablemente número. Malditos estos jóvenes con su alta tecnología. Entonces me pregunté qué le diría. Nada se me ocurrió y decidí que resolvería los problemas a medida que surgieran. Como se prometió, llegó la llamada. Reconocí el número de teléfono de Ami cuando contesté. Sí, Ami, ¿qué quieres? Ami debió haberse sorprendido por mi tono casual y saludo abrupto. ¿Qué clase de perra es mi secretaria? Colgué. Colgué. Mi celular volvió a sonar. Maldición, Sam. Colgué de nuevo. La próxima vez que sonó el teléfono, Megan intervino rápidamente. ¿Vas a hablar con ella o no? Sonreí. Dile a esa perra que la próxima vez que llame se controle para poder decir más de dos palabras. No voy a soportar que me intente mandar más. Megan se rió. Será un placer, Sam. Hablaremos después. Pasaron cinco minutos entre la conversación con Megan y la siguiente llamada. ¿Sam? Sí, Ami. ¿Qué quieres? Otra pausa. Entonces, ¿puedo hablar contigo un minuto? Estoy escuchando. Otra pausa. ¿Megan se quejó contigo? ¿Qué dijo? Megan es una joven muy brillante y no importa lo que me haya dicho. Esta chica, tu llamada perra secretaria, es la única razón por la que estás hablando conmigo ahora. Y si fuera tú, le agradecería por su ayuda. Así que preguntaré de nuevo. ¿Qué quieres? Escuché un suspiro. ¿Qué quieres? Lo siento, Sam. Solo estoy un poco tensa últimamente. Sé que Megan hizo bien su trabajo y lo aprecio. De verdad. Me di cuenta de que Ami estaba tratando de suavizar mi enojo y me pregunté qué podría haber hecho que se diera tan rápidamente. Ve al grano, Ami. ¿Aún no has dicho qué quieres? Escuché a Ami con tener un pequeño sollozo. Realmente necesito hablar contigo, Sam. Necesito tu consejo. Pensé que íbamos a trabajar juntos, ya sabes, como un equipo. Pero renunciaste y desapareciste antes de que pudiera. Pude decirte sobre mi plan, murmuré irritado. Pero veía a dónde iba esto, Ami. Tan pronto como vi la nota de la fusión. Sabía que no tenía sentido quedarme y ser humillado de nuevo. Así que ahora que hemos aclarado eso, vive feliz, Ami. Pero dudo que nos volvamos a ver ya que ya no me comunico en tus círculos. Adiós. No, por favor, Sam, por favor. Escucha. Realmente necesito hablar contigo. Pero no por teléfono. Tiene que ser cara a cara. Sé que probablemente no merezco esto, pero te lo pido. Solo media hora, 30 minutos para presentar tu idea, y luego dejaré que tú decidas. Ami casi lloraba por teléfono cuando terminó. Por favor, Sam. No sé a quién más recurrir. Rechinaba los dientes. Todo lo que quería hacer era colgar y olvidar que alguna vez estuve involucrado con esta mujer. Pasó un largo momento mientras luchaba conmigo mismo. Está bien, Ami, pero no voy a correr tras de ti. Así que si necesitas hablar, tendrás que encontrarte conmigo. Haré los arreglos con Megan y ella te informará cuándo y dónde. Cerré el teléfono antes de que Ami pudiera responder, medio esperando que volviera a llamar, pero el teléfono no sonó en toda la noche. Ami estaba molesta. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto, Megan? Porque no puedes darme la dirección de Sam y dejarme ir sola. Los dedos de Megan se aferraron al volante, blancos por la tensión. Por última vez, Ami, es porque Sam lo quiere así. Tienes que verlo. No quiere verte. Sus palabras. Es a mi manera o de ninguna manera. Su elección. No me gusta sentarme en el coche horas contigo más que a ti. Pero si él quiere que te traiga, tendrás que aceptarlo. No voy a estar presente en tu conversación. Me iré. Tenlo por seguro. Empecé a picar verduras y hierbas para la salsa italiana que estaba preparando para la cena. Megan llamó hace media hora, diciendo que llegarían en una hora, lo que significaba que llegarían en 20 a 30 minutos. Lo último que quería era que Ami se sintiera cómoda mientras estuviera aquí, pero estar ocupado preparando la cena me daba una ventaja. 15 minutos después, escuché un golpe en la puerta. Está abierta. Entra. Bueno, pareces una ama de casa, bromeó Megan con una sonrisa sincera. Me reí de su broma. Hola, Megan. Qué bueno verte. Te ves bien. Mirando en su dirección, vi a Ami de pie detrás de ella, claramente nerviosa. A mí, fue todo lo que dije. Pero noté cómo Megan evaluó su condición. Vi sombras bajo sus ojos y también aumento de peso. La estimación de Megan de 10 kilos puede haber sido ligeramente exagerada, pero no estaba lejos de la verdad. Me muero de sed, dijo Megan, abrazándome y besándome en la mejilla. Tú también te ves bastante bien, así que supongo que el aire del campo te sienta bien. Hay vino, cerveza o cola en el refrigerador. Puedes tomar lo que quieras. Para probar mi punto, levanté mis manos sucias. ¿Te gustaría algo de beber? Pregunté en dirección a Ami, como si fuera casual. Ami no pudo evitar notar la frialdad en mi voz y bajó la cabeza ligeramente, dándose cuenta por primera vez de que esta reunión sería más difícil de lo que esperaba. Hola, Sam. Gracias. Una copa de vino estaría bien. Megan tiene razón. Te ves bien. Megan abrió una botella de vino blanco y vertió dos copas, pasando una a Ami. ¿Dónde debería ir para ver el fin del mundo? Quiero ver la vista. Señaló con la mano, sosteniendo una botella de vino. Los dejo para que resuelvan las cosas. Pero recuerden, señaló la botella en mi dirección. No estoy aquí para enterrar cuerpos ni limpiar escenas del crimen, así que compórtense. Sonreí ante su broma sobre caerse del borde de la tierra y señalé la puerta trasera, comentando, no te preocupes por mí. Hay una caña de pescar en el porche si quieres ir a pescar. Megan rodó los ojos. No lo creo. No sabría qué hacer con un pez, incluso si lo atrapara. Con estas palabras, salió por la puerta, dejando a Ami y Ami solos. Siéntate y dime por qué estás aquí, dije, señalando la silla y volviendo a picar las hierbas. Ami se sentó con vacilación y miró alrededor, tratando de encontrar una manera de suavizar la situación. ¿Tienes un lugar acogedor aquí? Pequeño pero lindo. ¡Métense! Mi irritación por su presencia comenzó a mostrarse. Esta no es una visita amistosa, Ami. Volví a picar la albahaca. Solo di lo que tienes que decir y ambos podremos volver a nuestras vidas. Ami reprimió un suspiro, tomó un sorbo de vino para darse valor. ¿Puedo hacer una pregunta? Suspiré. Puedes hacer todas las preguntas que quieras, Ami. Eso no significa que las responderé, pero adelante, inténtalo. ¿Por qué te fuiste? Me giré para ver a Ami, observándome de cerca en busca de cualquier signo de que pudiera explotar. Creo que me conocía lo suficiente como para saber que estaba haciendo un esfuerzo por controlar mi ira. Dejé caer el cuchillo y me volví hacia Ami. No tienes que ser un genio para descubrir mis motivos, Ami. Eres la vicepresidenta ahora. Deberías tener al menos algo de cerebro para descubrirlo. Probablemente puedas hacerlo. Ami se estremeció ante mi insinuación sobre sus métodos de carrera y pude ver su irritación. Ese fue un golpe bajo incluso para ti, Sam. Soy bastante capaz de hacer mi trabajo, pero no puedo leer mentes. Crucé los brazos sobre mi pecho y la miré durante mucho tiempo. Ami parecía estar siendo estrangulada bajo mi mirada. Tienes razón, Ami. No eres una lectora de mentes. Y no hay muchas, si es que hay alguna, personas así. Pero para ser eficaz en tu trabajo, necesitas ser capaz de leer a las personas, entender y predecir sus motivos. Eso es lo que hace un buen líder. Encuentra los talentos de sus empleados y los utiliza para el beneficio de la empresa. Esto no significa que lo haga de manera maliciosa. Debe ser beneficioso para todos. ¿Quieres saber qué pienso de ti y tus talentos, Ami? Noté un escalofrío recorrer su columna vertebral ante mi pregunta. Casi con certeza sabía lo que iba a decir y estaba segura de que no le daría confianza. Pero creo que sentía que necesitaba seguir hablando para tener una oportunidad de conseguir lo que quería. Enderezó los hombros. Está bien, Sam, estoy lista. ¿Qué piensas de mis talentos empresariales? Casi me reí en voz alta ante su patético intento de provocarme y continué cocinando. Eres una excavadora, Ami. Tienes la sutileza y la gracia de un toro en una tienda de porcelana. Esta respuesta la desconcertó y su boca abierta lo dijo todo, de todas las opciones que esperaba escuchar, esta ni siquiera estaba en la lista. Excavadora fue todo lo que pudo decir un minuto después. Entonces, ¿podrías explicar qué quieres decir? Sonreí internamente mientras seguía picando. Sí, Ami. Excavadora, vas hacia tu objetivo de la manera más directa, que puede no ser la más fácil. Y no analizas la situación. No miras a tu alrededor y te preguntas quién puede ayudar. ¿Quién te ayudará? No piensas en nadie más que en ti misma. No te sientas y te preguntas cuál es la mejor manera de atacar. Simplemente vas de frente, con la cabeza baja, y Dios ayude a quien se interponga en tu camino. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Has quemado tus puentes y dejado una tierra devastada detrás. Vi una lágrima aparecer en la esquina de su ojo mientras escuchaba mi diatriba por primera vez, y todo el tiempo que la conocía, estaba sin palabras. No, no es así, fue todo lo que pudo decir. Su débil réplica hablaba mucho. Todo lo que hice fue por nosotros, Sam. Pero tu ego te cegó a ello. Entiendo que te herí y te pedí perdón mil veces por ello. Si solo te hubieras quedado un poco más, podría haberte contado sobre mis planes. Aún no me has dicho por qué te fuiste. Probé la salsa y añadí más sal. Sabía a dónde iba esto. Y no soy un tonto, a mí. Sabía que habías venido a eliminar el peso muerto. Eres el hacha enviada para eliminar a los que necesitaban ser removidos para que la empresa pudiera avanzar. Y estoy completamente de acuerdo en que esto era necesario. Todo lo que hice fue facilitarte la toma de estas decisiones. Noté esperanza en sus ojos. Esto era a donde quería llevar la conversación. Sam Beckman, para ser un hombre inteligente, haces cosas estúpidas. No tenía intención de despedirte. Y si tuvieras algo de sentido común, lo sabrías. Como dije, todo lo que hice, lo hice por nosotros. Hice esto para que pudieras ver tus sueños hechos realidad. Buen movimiento. Tocó mis fibras sensibles y halagó mi ego al mismo tiempo. Pero nunca dije que no pudiera halagarme. Solo me molestaba que halagara a otros también. No puedo contar la cantidad de veces que nos sentamos en la cocina en casa y hablaste de cómo los tontos en la cima mantenían a la empresa de rodillas con su mala gestión. Creí en ti, Sam. Creí cuando dijiste que podías levantar a la empresa de sus rodillas. Ahora estoy en una posición donde puedo ayudar a dar vida a tus ideas. Sabía que podías hacerlo, y trabajé para darte esta oportunidad. Me arriesgué con mis jefes diciendo que podía llevar a tu empresa a grandes beneficios. ¿Y qué obtuve a cambio? Oh, ¿ahora es mi culpa? Me dejaste colgando sin darme la oportunidad de explicar mis intenciones. Estoy luchando, trabajando largas horas para lograr lo que dijiste que se podía hacer. Todo lo que necesito es un poco de ayuda de la única persona que he amado o que me ha amado. Eres tú, Sam. Te necesito. Juntos podemos lograr grandes cosas y cosechar los beneficios de nuestra unión. Hmm, Flecha, te amo. Y este es nuestro futuro. No soy tan tonto como para pensar que volveremos a estar juntos, aunque sueño con ello todo el tiempo. No, veo que si trabajamos en esto, podemos construir una buena relación de negocios y ser felices. Entonces, ¿qué dices? Hagamos una tregua y comencemos a trabajar. Y juntos, mostraremos a todos que somos una fuerza con la que no se puede jugar. Ami tomó otro sorbo de vino y se recostó. Parecía complacida de que me quedara y la escuchara sin interrumpirla. Pero ahora su ímpetu había muerto. Había expuesto su caso, y ahora me tocaba a mí. Terminé de hacer la salsa mientras Ami daba su discurso, y ahora puse el agua para los espaguetis. Lo único en lo que podía pensar eran las últimas palabras de Julio César, ¿tú también, Bruto? Estas tres palabras eran perfectas para sus acciones pasadas y actuales. Está bien, Ami. Un buen líder considera todos los ángulos y luego decide el mejor curso de acción. Supongamos que creo en tu supuesto plan brillante. ¿Qué te hace pensar que puedo ayudarte? Vi la irritación en sus ojos ante mi pregunta. Creo que era obvio para ella. Ya te dije que creo que tienes la capacidad de hacer esto y que tienes el respeto dentro de la empresa para atraer el apoyo de los empleados, por así decirlo. Confían en ti y respetan tus opiniones. Los obstáculos que has enfrentado en el pasado eran de la alta dirección y fueron eliminados cuando me convertí en vicepresidenta. No entiendo lo que intentas decir. Sonreí tristemente ante su ingenuidad. ¿No ves que tu nombramiento para este puesto me ha privado de la oportunidad de atraer apoyo? Pero no me sorprende. Y la razón por la que digo eso es por tu negativa a admitir que hiciste algo mal. Otros lo ven de manera diferente. Ah, Ami. Vi la preocupación en su rostro cuando, ¿alguna vez te has preguntado por qué tienes problemas para obtener apoyo para tus ideas? La palabra se ha difundido lo suficiente como para informar a todo el personal sobre tus prácticas empresariales y éticas. Y no las mías, debo agregar. Palabras. El rostro de Ami se convirtió en una máscara. Toqué un tema que ella quería dejar de lado. Todos te ven como una mujer de virtud fácil que ascendió en la cima teniendo relaciones sexuales con aquellos que podían ayudarla a subir un escalón más alto, dejando a los empleados más merecedores luchando por las obras detrás de ti. Ami fue lo suficientemente honesta como para hacer una mueca. Saben que me engañaste en nuestro matrimonio, y fue una dificultad para mí hasta que me di cuenta de que todavía tenía dignidad y su respeto el día que corté lazos y me divorcié de ti. Si acepto tu propuesta, básicamente le diré a todos que todo lo que hiciste estuvo bien. Y ahora, en lugar de ser un esposo cornudo, me convertiré en un empleado cornudo. Perderé su respeto y mi capacidad para funcionar se perderá. Las lágrimas comenzaron a acumularse en las esquinas de sus ojos nuevamente. Cuando le di una evaluación negativa de su propuesta, su confianza comenzó a resquebrajarse. No te creo, Sam. Demostré que estaba dispuesta a trabajar duro. Todo lo que hice fue para ponerme en una posición de influencia y hacer el trabajo. Soy completamente capaz de hacer este trabajo. De lo contrario, Hasson no me lo habría dado. ¿A mí? Sacudí la cabeza, mi ira e irritación se convirtieron en tristeza ahora, me di cuenta de que a mí reprimente creía sus propias mentiras, que su mente, tal vez por el bien de la autopreservación, se negaba a reconocer la verdad de su situación. Hasson mismo vino a ti con una propuesta de fusión, o tú insististe en ella. A mí se secó la cara con un pañuelo que había sacado de su bolso y se enderezó con un poco de esperanza. No importa lo que pienses tú o cualquier otra persona. No soy una marioneta de Hasson. Fui a verlo yo misma, y debo decir que puso muchos obstáculos antes de permitirme presentar mi propuesta a la junta directiva. Asentí, reconociendo sus palabras. Era como temía que la fusión había comenzado. Justo como pensaba. Déjame preguntarte una cosa, ¿Hasson te hizo el amor cuando te dio permiso para dirigirte a la junta directiva? Si los ojos de Ami no la hubieran delatado de inmediato, el suspiro definitivamente habría sellado su destino. Tratando de recopilar sus pensamientos, preguntó, ¿por qué piensas eso? Me reí de su reacción a mi pregunta. ¿Sabes por qué era bueno en mi trabajo, Ami? Continué sin esperar una respuesta a la pregunta retórica. Desde que tengo memoria, he estado haciendo perfiles de todos los que conozco. Y antes de que te avergüences, eso también te incluye a ti. El problema con tu perfil es que no tuve en cuenta mi amor por ti. Tontamente pensé que si me amabas, entonces podía confiar en ti completamente. Fue un error que me costó caro, y cambié tu perfil porque, como decía mi abuelo, no puedes envejecer si no te vuelves más inteligente. Juzgo a las personas no solo por sus palabras, sino también por sus acciones. Y si encaja con su perfil, entonces puedo trabajar con ellos o evitarlos. De cualquier manera, parece que saco lo mejor de cualquier situación. Sabiendo qué tipo de hombre es Hasson, no creo que le importe si tienes éxito o no. Se lavará las manos de esto y dirá que fue la junta directiva la que aprobó tu propuesta. Vi que la comprensión se iluminaba en sus ojos mientras continuaba. Si tienes éxito, él se llevará el crédito por traer a la ejecutiva emergente que aumentó el resultado final. Gana independientemente de tu éxito o fracaso. Así que ahí está tu creencia de que tienes apoyo desde arriba. A Hasson no le importa si puedes ponerte las botas correctamente o si eres lo suficientemente estúpida como para pensar que puedes lograr esta hazaña con lo que traes. Él disfruta de esto. Estará complacido. Estás sola, Ami. Un pez pequeño en un gran estanque y las pirañas tienen hambre. Ami jugaba con su pañuelo. Todo lo que dije importaba y debió asustarla con el pensamiento de que estaba en más problemas de los que se daba cuenta. Pero fiel a su modus operandi, cerró su mente a la posibilidad de que no pudiera asegurar su futuro. ¿Así que no crees que puedo hacerlo? Me encogí de hombros. No, Ami, no lo creo. Sé que no puedes hacerlo. Me di la vuelta para calmarme. Por lo que he oído, todo lo que pudiste hacer mientras estabas allí fue mantenerte a flote y crear tanto humo que era difícil para los demás hacer su trabajo. Me volví para ver la reacción de Ami. Me sorprendería si no hubiera una disminución del 25% en las ganancias en la próxima reunión de accionistas, pero esto es solo especulación. Puedes darle el giro que quieras, pero todo se reduce a tus razones para hacerlo en primer lugar. Déjame decirte lo que sé y lo que pienso. Dijiste que me amabas y que lo hacías por nosotros. Ami temblaba visiblemente bajo mi presión, pero asintió en señal de acuerdo. Pero según tu propia admisión, todo esto es por el bien de tu propio futuro. No tiene nada que ver con el mío o el nuestro. Si me amaras como afirmas constantemente, harías todo lo posible para que dejara de trabajar hasta el agotamiento. ¿Qué dijiste? Que tenía un ataque al corazón esperando su momento y lugar. Esperé a que lo recordara antes de continuar. No lo intentaste. O si lo intentaste, no fue convincente. No. Simplemente seguiste con tus asuntos, esperando que comenzara a alimentar a los gusanos. Podrías haber amenazado con el divorcio. Si no bajaba el ritmo y no pensaba en nosotros, estoy seguro de que eso me habría hecho pensar en la dirección correcta. Y sé que tu infidelidad ciertamente lo hizo, por eso estoy aquí ahora y me siento genial. Te amo, Sam. No quería divorciarme de ti. No querías divorciarte, pero estabas dispuesta a sentarte y verme trabajar hasta la muerte. ¿Eso suena réclimente amoroso? Terminé sarcásticamente. Sonreí internamente. Ami no pudo refutar mis argumentos y no pudo mantener mi mirada. No quise decir lo que dije entonces. Y te amo incluso ahora. Lamento mucho lo que te dije entonces. Mi máscara de pesimismo probablemente mostraba dudas. También estoy seguro de que Ami creía lo que decía. No tengo ninguna duda de que en mi comprensión, me amas, Ami. Pero esto no tiene nada que ver con nuestra situación. ¿No lo entiendes? No puedo confiar en ti ahora, ni en las relaciones personales, ni en los negocios. Decidí terminar esta conversación. Así es como lo veo. Ahora finalmente has ascendido tan alto como puedes. Nadie más puede ayudarte a subir más alto. Tendrás que esperar a que Hasson se retire o muera antes de estar en línea para ser directora ejecutiva. Y decidiste que esta sería una buena oportunidad para consolidar tu posición en la empresa y solicitar el codiciado puesto de directora ejecutiva. Ami quería objetar, pero la detuve. Aquí es donde entra en juego tu plan para apoderarte de mi antigua empresa. Te apoderas y me tientas a trabajar hasta el agotamiento nuevamente para fortalecer tu nido. Me desconcierta que realmente esperes que me esfuerce. Obedezco y haré lo que digas. Pensé que era obvio que no era un debilucho cuando te eché la primera vez. Luego me di cuenta de que tal vez era mi culpa que te hiciera fracasar. Noté que Ami tenía dificultades para seguir mis palabras. En un momento la culpaba de todo y ahora aceptaba la responsabilidad. No está siendo lógico, Sam. Creo que eres tú quien está dando la vuelta a todo. Bajé la cabeza y suspiré de frustración. Está bien, Ami, has escuchado el dicho ser duro para ser amable. Amable. No fui amable. Te engañé cuando debería haberte cortado y pateado mientras estabas en el suelo. Pero en lugar de eso fui a Hasson y lo obligué a cumplir su promesa de hacerte vicepresidenta. Y lo hizo. Lo hice. Te amaba lo suficiente como para no querer verte colgada, incluso si lo merecías. Me equivoqué porque te hizo pensar que tienes una oportunidad de recuperarme. Tus tarjetas de amor para mi cumpleaños, Navidad y otros casos lo han confirmado. Una y otra vez, me levanté para revisar la salsa y agregué más agua a la sartén casi seca. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer, habrías desaparecido a algún lugar desconocido donde nadie te conociera. Curaste tus heridas y comenzaste de nuevo, con suerte más sabia. Eso es lo que quiero que hagas ahora. Solo vete y empieza de nuevo. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos otra vez. Tendrás que volver a algún trabajo secretarial, pero no será tan malo como lo que sucederá si te quedas e intentas luchar. Observé como mis palabras penetraban en la conciencia de Ami. Hice mi mejor esfuerzo para ser lo más firme posible y me entristeció ver desafío en lugar de rendición en su rostro. Sé que te lastimé, Sam. Dios, me golpeo a mí misma por eso todos los días. Pero lo que acabas de decir es simplemente cruel. No crees en mí en absoluto, a pesar de toda la fe que puse en ti. Bueno, si es así, siéntate y mira y te mostraré cómo se hace. Fue en ese momento que alguien llamó a la puerta. ¡Adelante! Grité con irritación. Todo está bien, Sam. Lo siento si estoy interrumpiendo. Suspiré, lamentando mi enojo y miré mi reloj, sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. Lo siento, Vivian. No, por favor entra. Ami estaba a punto de irse. Miré a Ami y esperé a que se levantara. Ami miró a Vivian parada en la puerta del salón. Era buena cinco, tal vez diez años más joven que ella y hermosa como un cuadro, esbelta, con el cabello largo y castaño oscuro. No pude evitar notar la expresión en el rostro de Ami cuando se dio cuenta de por qué Vivian estaba allí. Ella me miró de nuevo. Yo simplemente la miré en blanco. Luego sus ojos volvieron a la comida que hervía en la estufa, luego de nuevo Ami. Las lágrimas comenzaron a fluir cuando se dio cuenta, miré por encima del hombro a la cena que Vivian y yo estábamos preparando y me di cuenta de lo que Ami estaba pensando. ¿Qué? Pensaste que esto era para ti. Te dije desde el principio que esta no es una visita amistosa. Así que no empieces a llorar porque tengo un amigo para cenar. Se acabó entre nosotros y ya ha pasado mucho tiempo. Años. La única razón por la que te dejé venir aquí fue para tratar de hacerte entrar en razón. Ami se levantó, agachó la cabeza y pasó corriendo junto a Vivian, murmurando, dile a Megan que la estaré esperando en el coche. Espero no haber empeorado las cosas. Vivian observó la retirada de Ami. Me iré y tú puedes resolver las cosas. ¿Puedo decirle a Jillian que su ayuda ya no es necesaria? No tiene nada que ver contigo. Me alegro de que aparecieras cuando lo hiciste. Abracé a Vivian y la besé en la mejilla. ¿Puedes poner la pasta y vigilarla por un minuto? Necesito decirle a Megan que nuestra reunión ha terminado y que puede llevar a Ami a casa. Mientras salía al patio trasero y veía a Megan dormitando en los últimos rayos del sol poniente, se me ocurrió que Ami tenía razón en una cosa. Ahora que Ami se ha convertido en vicepresidenta, ha eliminado todos los obstáculos a mis ideas y me pregunté, ¿cómo está el ambiente? Justo como dijiste, Sam. Refrescante, dijo Megan, sonriendo con los ojos cerrados. ¿Cómo te fue adentro? No escuché ni un solo disparo. No muy bien, me temo. Y no va a retroceder. Ella te está esperando en el coche ahora. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, Sam. Sabes que puedes preguntarme cualquier cosa. Sonreí débilmente. ¿Qué ves para tu futuro en el trabajo? ¿Cuán ambiciosa eres, Megan? Los ojos de Megan se abrieron de par en par ante una pregunta tan inusual. No estoy muy segura de lo que estás insinuando, Sam, pero sí es lo que estoy pensando. Me gustaría tomar el lugar de Ami primero. Se levantó del sillón. Sé que puedo hacerlo y hacerlo bien, pero no tengo intención de sacrificar mi virtud por ello. ¿Por qué preguntas? Bajé la cabeza pensativo. Creo que es hora de acabar con este circo. Entonces dije con una determinación sombría. ¿Puedes enlistar a Kevin Paxton para reunirse conmigo en la ciudad, digamos en tres semanas? ¿Por qué podría tener una propuesta para los dos? Megan asintió en acuerdo. Llevé a Megan de regreso a la cabaña y vio a Vivian de pie junto a la estufa. Ella me dio un codazo en las costillas y susurró, ahora entiendo por qué Ami se fue de aquí con el rabo entre las piernas. Eres todo un galán. La expresión en el rostro de Megan me hizo sonreír. Ella es genial y estoy seguro de que fue el clavo final en el ataúd de Ami. Caray, Sam, Ami nunca fue su igual. Caray, ni siquiera yo lo soy. Pobre Ami, debe estar lamiéndose las heridas ahora mismo. Asentí ante la evaluación de Megan sobre la belleza de Vivian. Y es igual de hermosa por dentro. Vivian levantó la vista cuando le presenté a Megan. Encantada de conocerte. Sam parece tener tantas mujeres en su vida que no estoy segura de que haya espacio para mí, dijo vacilante. Megan se rió. No te preocupes por ninguna otra mujer que veas con Sam. Él es un hombre de una sola mujer. De eso puedes estar segura, querida. Y por lo que puedo ver, tiene sus ojos puestos en tu lindo trasero. Cuidado. Sam puede ser un verdadero Casanova cuando se interesa por una mujer. No sabía de qué estaba hablando Megan. No estuve cerca de ella en un entorno social para que hiciera tal afirmación. Sentí que mi rostro se sonrojaba. Creo que has dicho suficiente por esta noche, Megan, y es hora de irse. La estaba empujando hacia la puerta principal cuando miró por encima de su hombro y lanzó una última andanada. Si eres lista, Vivian, no dejes ir a este guapo. Con un último beso en la mejilla, se despidió de mí. Sé una buena chica y te veré en tres semanas. Vivian y yo nos sentamos a terminar la cena bajo un merlot en el patio trasero, viendo a las aves acuáticas flotar lentamente. Nos despedimos. Discutimos los eventos de ese día y le conté a Vivian todos los detalles sucios de mi matrimonio con Ami y la destrucción que había causado. No quieres hacer esto, Sam. Me estremecí ante lo que estaba a punto de hacer. No, Vivian, tienes razón. No quiero hacer esto, pero es necesario. No puedo sentarme y dejar que todos ahí afuera pierdan sus trabajos porque tomé el camino fácil. Por mucho que me duela, no tengo elección. Vivian estuvo en silencio por un momento, pero luego dijo, si quieres mi opinión, Ami todavía guarda rencor contra ti. Miré a Vivian y casi me reí. Sabía lo que ella estaba guardando antes, pero no creo que ahora, no después de lo que le dije esta tarde. Le di con todo lo que tenía, pero no creo que haya hecho una diferencia. Vivian sonrió. A pesar de tu actitud severa, está claro que te importan los demás, Sam, incluido no. Y créeme, para nosotras las mujeres, esta cualidad en los hombres es muy valiosa. No tenía nada que decir a esto, así que volví a beber mi cerveza. Vivian me dio una palmadita en la mano en señal de apoyo. Si estoy en lo cierto sobre ti, estoy segura de que harás lo correcto para todos. Asentí con un sentimiento sombrío. Pero no todos lo pensarán así. Me temo que no le hiciste la cama, Sam. Es ella, y ahora tendrá que acostarse en ella y no harás nada. Puedes hacer algo al respecto. Vivian estuvo en silencio durante un minuto o dos y yo estaba perdido en mis pensamientos cuando ella preguntó de repente. Hablando de camas, ¿cuándo me mostrarás la tuya? Decir que el anuncio me sorprendió sería un eufemismo. ¿Qué? Vivian se rió. Megan me dijo que si quiero reclamarte, entonces no debería andar con rodeos. ¿Qué dijo? Si eres lista, Vivian, no dejes ir a este guapo. Bueno, aquí estoy yo reclamando al que creo que vale la pena. Entonces, ¿estás interesada en algo más que una relación platónica? Sé que sonaba como si fuera un estudiante que acababa de graduarse de la escuela secundaria y estaba probando nuevas aguas. No quería hacer nada mal. Como puedes ver, mi reputación con las mujeres no es la más alentadora. Me resultaba difícil mirarla directamente a los ojos cuando dije esto. Vivian se rió. ¿Estás sonrojándote, Sam? Mis orejas se encendieron como fuego y una sonrisa avergonzada apareció en mi rostro. ¿Sabes cómo hacer que un hombre se sienta estúpido? Me froté la cara y los ojos con ambas manos, más para volver a controlarme que para sentirme cansado. El día que entré a tu tienda y te vi completamente exhausta y aceptaste mi ayuda, me sentí como un caballero de brillante armadura que había venido a salvar a una dama en apuros. La sonrisa en su rostro no tenía precio. ¿Fuiste mi caballero en el corcel adecuado ese día, y aún lo eres, Sam? Vivian se inclinó y me besó tiernamente en la mejilla. Desde entonces, he llegado a depender de ti. Ahora entiendo por qué te compadeciste de mí hace tantos meses. Vivian se detuvo cuando vio la expresión de confusión en mi rostro. Debiste haberlo pasado mal cuando Ami te mostró que no te necesitaba. Bueno, si te sirve de consuelo, debes saber que yo te necesito, Sam. No me he sentido tan cómoda y relajada desde que Greg murió. Sí, es una cosa de hombres. Ami no lo entendió y yo no pude explicarlo. Vivian me dio una palmadita en la mano en señal de apoyo. Has sido amable conmigo, Sam, y quiero que sepas que lo aprecio. Antes de que Megan cometiera su desliz, me di cuenta de que tenía más que sentimientos amistosos por ti. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Quieres llevar nuestra relación al siguiente nivel? La expresión de Vivian era una mezcla de sinceridad y esperanza. Bueno, señora, si insiste, simplemente debo mostrarle mis grabados. Terminé con una sonrisa astuta. El rostro de Vivian se iluminó. ¿Qué diablos con los grabados? Estoy más interesada en la herramienta que usas para hacer estos grabados. Ambos nos reímos cuando se levantó y se dirigió a la puerta, diciendo mientras iba, carrera al dormitorio. Vi a Kevin y Megan cuando entré al restaurante. Mi mirada lo decía todo sobre mi estado de ánimo. Kevin se levantó y extendió su mano. Mucho tiempo sin verte, viejo amigo. Qué bueno verte después de tantos años. ¿Qué has estado haciendo? Te ves diez años más joven. Sonreí mientras estrechaba la mano de Kevin. Me alegra verte de nuevo. Me siento genial. Sonreí ante sus palabras, besando a Megan en la mejilla. Te ves hermosa como siempre, querida. No sé qué ves en este ladrón, pero espero que te trate bien. Megan se rió. ¿Un ladrón, dices? Soy justo de ese tipo. ¿Cómo lo supiste? Sonreí porque, como le dije a Ami, soy un observador de personas, querida. Y vi tu reacción cuando le pedí a Kevin que viniera hoy. Creo que ustedes dos serán un equipo formidable. Kevin se rió de mi evaluación. Hablando del equipo, ¿qué oferta tienes para nosotros? Me reí. Siempre al grano, Kevin. Nunca cambiaste. Está bien, entonces. Primero negocios y luego podemos disfrutar de la cena. Mientras la camarera nos servía nuestras bebidas, expuse mi propuesta. Como saben, la empresa está en problemas y si no se hace algo, todos terminarán en la calle buscando trabajo en otro lugar. Como tú y yo aprendimos, no hay muchas opciones. Saqué unas carpetas de mi maletín y le entregué la carpeta blanca a Kevin. Esto es lo que creo que se debe hacer para corregir esta situación. Si no estás de acuerdo o tienes algo que agregar, dilo. Mientras Kevin estudiaba la carpeta, abrí la segunda. Esta es una lista de personas que necesitan ser traídas a nuestro lado. Dejaré en tus manos como lo hagas. Kevin estaba ojeando la carpeta. A primera vista, parece que has pensado en todo. Aparentemente, vas a actuar no solo contra JPL y AMI, sino también contra Dobson y NC y Hasson. Vi la expresión en el rostro de Kevin y supe lo que estaba pensando. No tenemos otra opción, Kevin. Desde que Dobson compró JPL, ha sido un ataque de dos frentes. Mis ideas iniciales solo se enfocaban en JPL. Ahora necesitamos centrarnos en el Consejo de Administración de Dobson si queremos tener éxito. Si puedes conseguir el apoyo del Consejo, entonces me ganará su trabajo. En JPL. Tenemos una oportunidad, aunque pequeña. Pero esta es nuestra única oportunidad. Kevin le entregó la carpeta a Megan. No estás bromeando, Sam. Decir que es una pequeña oportunidad es un eufemismo. Más bien anoréxica, pero veo las posibilidades. Creo que sería útil consultar a Jack. ¿Incluirlo? Es un maestro en contabilidad, ¿no crees? Pensé por un momento y asentí con tristeza. Sé que es un genio en contabilidad si crees que es necesario. Él y yo no terminamos bien. No estoy seguro por qué, pero dejó claro que yo no era su empleado favorito. Megan asintió, mirando la carpeta. Estoy de acuerdo con Kevin. Jack necesita saberlo mejor cuando se trata de contabilidad creativa. Él es un maestro. Hablaré con él y lo averiguaré. Kevin tomó la segunda carpeta para leer, estudiando la lista de nombres. Wow, aquí hay muchas personas de alto perfil. No estoy seguro de que incluso pueda conocer a algunos de ellos, mucho menos conseguir que estén de nuestro lado. Me reí, dudando de las dudas de Kevin. ¿Qué crees que he estado haciendo durante las últimas tres semanas? Aquí hay un nombre. Slowback. Ni siquiera pude acercarme a él, y si no está con nosotros, todo es inútil. ¿Cómo te volviste tan influyente? ¿Influyente? Maldita sea. Si fuera tan bueno, Slowback comería de mi mano. Le entregué a Kevin otra carpeta. Esta es una lista de citas con todos los demás en la lista excepto Slowback. Megan levantó la vista de la carpeta que estaba leyendo. ¿No es Slowback el tío de Jerry Cambridge? Tal vez pueda organizar una reunión con él para nosotros. Kevin y yo nos miramos y nos encogimos de hombros. Kevin preguntó, ¿puedes averiguarlo y organizar algo, cariño? Megan sonrió. Tengo una reunión mañana para organizar los planes de viaje con Jerry. Le preguntaré. Esta información me tranquilizó un poco, así que terminé. Me tomé la libertad de organizar los horarios y fechas en tu nombre. El olor ya está llegando a la cima. Expuse mis preocupaciones, pero en ese momento no tenía un plan viable. Desplegué muchos recursos. Todavía hay mucho trabajo por hacer para finalizar los detalles y creo que necesitamos reunir a todos para concretar el diseño final. Megan negó con la cabeza. No puedo creer que Hasson no viera venir el problema. Oh, lo sabe muy bien. Resoplé. Simplemente no le importa. Tiene un chivo expiatorio y Ami está en una sorpresa terrible cuando la apuñale por la espalda. Megan se estremeció con simpatía. Ami puede ser una perra egoísta, pero no creo que merezca ser tratada así. Asentí, confirmando sus palabras. Creo que él tendrá que actuar antes de la próxima reunión trimestral de accionistas para tener una oportunidad de mantenerse limpio. Así que tenemos que actuar ahora y hacerlo rápido, ordenadamente y sin problemas. Impresionaremos a los altos mandos y estaremos en el negocio. Kevin sacudió la cabeza. Parece seguro de que aceptaremos tu oferta. Me reí de nuevo. Vamos, Kevin, piénsalo. ¿Qué tienes que perder? Si Ami pudiera impulsar sus ideas, entonces será un paseo por el parque para ti. ¿No has encontrado otro trabajo que se ajuste a tus habilidades? Sé que tienes una cuenta pendiente con Ami y estoy seguro de que Hasson no está en tu lista de tarjetas de Navidad. Asentí hacia Megan. Y esta mocosa parece creer en ti tanto como yo. Estoy seguro de que tomarás al toro por los cuernos y llevarás a cabo esta operación. Maldita sea. He hecho la parte fácil. Todo lo que tienes que hacer es traer el tocino a casa. Kevin se rió junto con Megan. Todo está atado con un bonito lazo rosa, comentó sarcásticamente. Megan frunció el ceño. ¿Y qué hay de Hasson? No se rendirá sin pelear. Y estoy segura de que tiene el respaldo para hundir este barco antes de que pueda disparar el primer tiro. Señaló la segunda carpeta. Torcí mi cara en una sonrisa maliciosa. Deja a ese bastardo para mí. No lo verás, ni mucho menos lidiarás con él. Todo lo que tienes que hacer es mantener a Amy ocupada para que no se entere de lo que está pasando y haga algo. Algo estúpido como el suicidio profesional y destruir a todos los demás en el proceso. El rostro de Megan se iluminó con la misma sonrisa maliciosa. Ella es nuestra última preocupación después de tu conversación el otro día. Tiene la cabeza tan baja que no sabe ni en qué día vive. Vivian réclimente la ha herido y ahora está decidida a demostrarte que estás equivocado. Te lo digo, Sam, réclimente te metiste bajo su piel. Tuve que intervenir en muchas de sus sugerencias a la oficina central para hacerla parecer al menos algo competente. Kevin, Megan y yo disfrutamos de nuestra cena mientras discutíamos los planes. Para cuando nos despedimos, habíamos acordado reunirnos de nuevo en dos días con otras personas para finalizar el proyecto. La reunión fue acalorada, por decirlo menos. Megan y Kevin reunieron a media docena de cómplices para ayudar a poner en marcha el plan. Jack Deacon fue uno de ellos, y como predije, Jack fue hostil desde el principio, aunque nos escuchó. Déjame ver el paquete financiero, exigió, y todos esperamos con la respiración contenida mientras deslizaba su dedo por la página con una velocidad asombrosa, sumando y restando números. Esto es un completo sinsentido, Beckman. No puedes justificar estos números de ninguna manera. Lo miré y mi primera reacción fue arremeter contra su negatividad. Pero me contuve y respondí, controlando mi enojo. Estas son solo estimaciones aproximadas. Pronósticos. Deacon sonrió sarcásticamente. No dejes tu trabajo diario, Beckman. He visto mejores pronósticos del tiempo. Este era el momento de poner todo en juego. Le dije a Ami que podía trabajar con personas difíciles, y ahora es el momento de demostrarlo. Mira, Deacon, ¿puedo llamarte Jack? Sé que no nos hemos llevado bien desde que Ami ascendió, pero sé que eres bueno en lo que haces, y por eso estás aquí. Eres el mejor. Vi su pecho llenarse de orgullo y supe que estaba en el camino correcto. Jack sonrió, entendiendo mi jugada. Puedo ser considerado solo un contador, pero no soy tan sociablemente inapropiado como para no reconocer cuando me están halagando. Apreté los dientes de frustración. Sé que sonaba como un halago, pero eso no hace que mis palabras sean menos ciertas. Señalé a los demás presentes. ¿Qué harán estas personas cuando la tormenta golpee en la próxima reunión de accionistas? Personalmente, no me importa si te unes a esta propuesta o no. Puedo irme y volver a mi vida en el pueblo. Y estarás pensando, ¿cómo sobrevivirás en la cola de la oficina de empleo? Eres un genio con los números, Jack. Puedes encontrar trabajo en cualquier momento. Pero, ¿qué les pasará a ellos? Necesitamos que hagas tu trabajo, seas creativo y hagas que estas previsiones funcionen. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. A pesar del intento de ofender su conciencia, parecía interesado. ¿Entonces esto no es algún tipo de estafa para avanzar en la carrera de tu esposa? Sonreí tristemente y negué con la cabeza. ¿Así que ese es su problema conmigo? No, Jack, definitivamente no. En primer lugar, ella es mi exesposa y estará feliz de que se le permita mover papeles en alguna oficina oscura y sin ventanas si logramos esto. Cometí un error al divorciarme de ella, debería haberla destruido, pero no lo hice y ahora lamento las consecuencias. Estoy aquí para corregir ese error. Independientemente de si nuestra propuesta funciona o no, tanto ella como Hasson serán historia. Jack miró alrededor de la habitación, luego de nuevo al archivo. Y sabes, Sam, he estado haciendo tanto con tan poco durante tanto tiempo que ahora estoy completamente calificado para hacer todo de la nada. Levantó la cabeza con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Cuál es el plazo para este milagro? Miré a Kevin. Necesito esto para las tres de mañana por la tarde, respondió con cuidado. ¡Santo Dios! exclamó Jack. Sus ojos se salieron de sus órbitas. Soy bueno, Kevin. Pero incluso Dios tendría dificultades para resolver este lío para entonces. Todos nos miramos y comencé a preocuparme de que mi brillante plan pudiera fallar. Lo que dijo a continuación me sorprendió a mí y probablemente a todos los demás en la sala. Quiero un letrero que diga, Dios, para poner en mi escritorio si logro esto, dijo Deacon. Después de un momento de reflexión, Kevin sonrió. Lo grabaré yo mismo y haré que todos se inclinen ante ti si me das estos números para las tres de mañana. Todos respiraron aliviados. Está bien, chicos, quememos el aceite de medianoche, llamen a quien necesiten y comencemos. Megan se acercó a mí y me preguntó si podía traer a algunas de las chicas del departamento de impresión para hacer el trabajo de ensamblaje y entrega. Es tu elección, Megan. Demuestra lo que puedes hacer, mujer. Solo estoy aquí para ayudar con preguntas y surgen. Pero ahora todo depende de ti. Hice un gesto de que le estaba dando el control. ¡Oh, Jesús! Exclamó, mirando a Kevin. Sam tiene razón, querida. Necesitas tomar el control y demostrar a todos que pueden contar contigo en una crisis. Kevin y yo nos echamos atrás mientras Megan respiraba hondo y se ponía a trabajar. Una hora después, ya estaba organizando grupos y sesiones de lluvia de ideas. Jack discutió con ella hasta que explotó. No me importa cuántas personas traigas para cumplir con el plazo, Jack. Sabes con lo que estamos lidiando. Solo hazlo, ¿de acuerdo? Kevin se rió entre dientes. Creo que tenías razón, Sam. Es una verdadera luchadora. Sonreí ante el evidente orgullo de Kevin por su pequeña y fogosa mujer. Le di un golpe ligero en el brazo. Nunca lo dudé, Kevin. Señalé mi frente como signo de conocimiento y fui a ayudar. Entré en la oficina de Hasson, pasando junto a su secretaria sorprendida. Lo siento, señor, pero no puede entrar ahí. Hasson me miró con disgusto y le hizo un gesto con la mano a ella. Está bien, Lynn. ¿Qué significa esta invasión, Beckman? Estaba claro que Hasson estaba más que molesto al verme de nuevo frente a su escritorio. Esta no es forma de empezar una negociación, Hasson. Pensaría que un hombre de tu calibre y perspicacia empresarial sabría cuando ser un poco más complaciente. Mi rostro era una máscara de encantó siniestro. Hasson se echó hacia atrás y esperó a que continuara. Por otro lado, me tomé mi tiempo y le di la oportunidad de digerir lo que estaba sucediendo, sabiendo que en una batalla de voluntades, generalmente se asume que el que habla primero pierde finalmente. Hasson cedió, con gotas de sudor corriendo por su frente. ¿Vas a quedarte aquí todo el día mirándome o me vas a decir por qué estás aquí? Miró nerviosamente su reloj. Tengo una reunión de accionistas en una hora. Estoy aquí para ayudarte a prepararte, idiota, finalmente le dije. ¿A dónde debería ir? Pude ver que Hasson no estaba contento con la forma en que iba esta conversación. No me importa a dónde vayas, siempre y cuando salgas de aquí antes del final del día. Curvé mis labios en una sonrisa de desprecio. Pero creo que deberías elegir otro estado en el otro lado del país. ¿Y qué pasa si no voy a ningún lado, imbécil? Solo me quedan un par de años para jubilarme y no voy a renunciar a mi plan de jubilación lucrativo por alguien como tú. Sacudí la cabeza. Tienes dos opciones, bastardo. Puedes levantarte, entregar tu renuncia e irte con lo que tienes en los bolsillos y nada más, o puedes quedarte y ver cómo destruyo tu patética vida ladrillo por ladrillo. Eso incluye a ti y a tu vida familiar. Y por lo que he podido averiguar, tendrás suerte si te queda algo para una taza de café. Hasson frunció el ceño. Hice lo que querías, Beckman. Le di a Amy su oportunidad de convertirse en vicepresidenta, y como sabes, ella ahora dirige JPL. Entonces, ¿por qué de repente estás haciendo amenazas? No es ningún secreto que nunca nos llevamos bien, pero siempre creí que cumplías tu palabra. ¿Qué cambió cuando decidiste traer de vuelta el pasado y usarlo contra mí? Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos en su escritorio para que nuestros rostros estuvieran a pocos centímetros de distancia. ¿Cambiaste de opinión, bastardo? Mantuve mi parte del trato hasta que tú lo rompiste. Ahora vas a pagar. Te follaste a Amy de todas las formas posibles. La dejaste ir ante la junta con su propuesta, sabiendo que estaba condenada al fracaso. Viste una oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Sabías que ella vendría a mí para pedir ayuda para salvar la empresa, y sabías muy bien que no la ayudaría. Así que rompiste nuestro acuerdo, y ahora estoy cobrando el monto total. El sudor goteaba del rostro de Hasson mientras me escuchaba. Todo lo que dije era cierto, y debe haberse preguntado cómo sabía que la había preparado. No rompí nuestro acuerdo, Beckman. Ella vino a mí sola. Solo le di una oportunidad para probarse a sí misma. Si alguien tiene la culpa de su situación, es ella. No me digas esa tontería, bastardo de baja estofa, dije, barriendo algunos adornos de su escritorio con mi mano izquierda en un ataque de ira. Tuviste todas las oportunidades para hacerla retroceder. Diablos, incluso un idiota con una educación de quinto grado se habría dado cuenta de que sin tu apoyo, ella no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a los miembros de la junta y hacer el ridículo. Apuntando con mi dedo a su rostro, fue tu decisión, y la tomaste mal. Ahora tienes que arreglar las cosas. O renuncias o ves como tu vida se destruye. El rostro de Hasson expresaba una tormenta de emociones, y yo disfrutaba de este espectáculo con gran placer. Me quedé quieto y lo observé luchar con sus opciones. Dudo que tengas suficiente suciedad sobre mí para cumplir con tus amenazas, dijo finalmente, sus ojos mirando alrededor de la habitación buscando una salida. ¿De verdad crees que he estado sentado sin hacer nada todos estos años? Tengo todos tus tratos sucios. Estabas metido hasta el cuello antes de arruinar mi matrimonio, y he acumulado aún más con el tiempo. Fraude corporativo y malversación, por mencionar solo dos. Era un farol, pero supuse que, dado que él era tan corrupto, tendría otros tratos turbios. ¿Es tu elección, Hasson? ¿Prisión o jubilación? Observé cómo sus ojos recorrían la habitación, dándose cuenta de que la única puerta que le había dejado abierta era la de su oficina y estaba esperando a que se fuera. Kevin Paxton está hablando actúplemente con tu junta directiva y tiene una propuesta que pondrá tu mundo patas arriba. Para rematar, añadí, y cuando salga de aquí, iré inmediatamente allí para transferir todo lo que tengo a tu traidora. Nadie volverá a preocuparse por ti interfiriendo en la familia de otra persona. Ese fue el final para el pobre Hasson, y presionó el botón del intercomunicador. Lynn, ven aquí con un bloc de notas y un lápiz. Necesito escribir una carta de inmediato. Me acerqué a su bar y me serví un whisky. No tienes que quedarte, Beckman. Tú ganas. Me iré antes de que termine el día laboral. Bebí mi trago mientras la secretaria de Hasson entraba y se sentaba para tomar el dictado. No hay problema, viejo Hasson. No tengo asuntos urgentes ahora. Estaré feliz de pasar tu carta. Lynette podía sentir la tensión en el aire mientras esperaba que Hasson comenzara a dictar. Cuando terminó, no pudo evitar reírse y salió de la oficina lo más rápido que pudo. Vi su reacción y supe que los rumores ya estarían volando por la oficina antes de que Hasson pudiera recoger sus cosas y dejar el edificio. Como golpe final, grité tras él mientras dejaba su oficina por última vez. Escuché que el Polo Sur tiene buen clima en esta época del año y no tengo muchas ganas de buscarte allí. Oh, y Hasson, que tengas un buen día. Unos minutos más tarde, Lynette regresó y me abrazó. Gracias, señorita Sturvichman. Muchas gracias. Me aparté, confundido. Espere, señora, ¿por qué me agradece? Lynette se calmó con lágrimas en los ojos. Hasson intentó chantajearme. Me acosó. Hasta ahora solo eran insinuaciones, pero creo que iba a aumentar la presión si no aceptaba. No puedo expresar cuán agradecida estoy por lo que hiciste por mí. Estaba furioso de que Hasson se saliera con la suya. Tenía razón. A mí había expirado y Hasson estaba buscando un reemplazo. Decidí que Hasson había firmado su propia sentencia de muerte y que su matrimonio ahora estaba en peligro. Ten la seguridad de que tu próximo jefe será alguien en quien puedas confiar. Si todo sale según lo planeado, solo esperará una cosa de ti, que hagas tu trabajo lo mejor que puedas. Es un hombre íntegro que valora la lealtad de sus empleados. Lynette me besó en la mejilla nuevamente. De todos modos, ahora estás permanentemente en mi lista de tarjetas de Navidad y trataré de convencer a mi esposo de que nombre a nuestro próximo hijo en tu honor. Ella sonrió. Gracias de nuevo por tu ayuda. Me entregó un sobre. Debo decir que nunca en mi vida disfruté tanto escribiendo una carta como lo hice con esta. Volví a la misma oficina que Hasson había dejado hace seis meses. Buenos días, Lynette. ¿Está el jefe allí? Buenos días, señor Beckman. Sí, señor Paxton. Lo está esperando. Y cuando me acerqué a la puerta, añadió, señor Beckman, tenía razón. Es el tipo de jefe que uno desearía tener. Gracias de nuevo. Me reí mientras abría la puerta. Siempre feliz de ayudar, Lyn, y llámame Sam, señorita Sturbitzman. Ese es mi padre. Me reí. Lynette se rió y me saludó. ¿Cómo es ser el CEO de una de las empresas más exitosas del mercado de valores en el último trimestre? Pregunté, dejándome caer en una de las cómodas sillas de la oficina. Sam, viejo bastardo, ¿dónde has estado? ¿Cómo estás? No puedo decirte cuán agradecido estoy por lo que has hecho por todos nosotros, especialmente por Megan y por mí. Se pellizca todas las mañanas para asegurarse de que no es un sueño. Levanté una ceja con interés. ¿De verdad? ¿Y cómo sabes eso? ¿Estás diciendo que te despiertas junto a ella? ¿Algún plan para una minifusión? Bromeé. Kevin se encogió de hombros. Estamos todavía en la etapa de negociación, pero el acuerdo probablemente sea pronto. Estoy seguro de que Megan querría que estuvieras en la ceremonia de firma. Y por lo que he escuchado, también tienes una novia especial. Estallé en carcajadas. Exactamente. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Tú tenías una empresa que necesitaba ser salvada y yo tenía mi propio negocio que necesitaba ser desarrollado. Vivian es realmente de buena raza, una verdadera corredora. Y si tengo algo que decir al respecto, entonces ataré mi carro al suyo. Kevin se reclinó después de que nuestra diversión disminuyó un poco y con una expresión más seria preguntó, ¿Has oído sobre Ami? Sentí que mi rostro se ponía serio. Sí. Megan me llamó el día que la llevaron al hospital. Creo que todo fue demasiado para ella y simplemente se derrumbó. Megan me preguntó si iba a ir a verla ese día para ver cómo estaba y tal vez reconstruir algunos puentes. No vi ningún punto en esto, al menos hasta que obtenga ayuda profesional. Mi aparición solo empeoraría su condición. Kevin asintió y se encogió de hombros. Sí, tal vez tengas razón. Creo que Megan siente un poco de pena por ella. Pero así son las mujeres. Ella va a ofrecerle un trabajo de nivel inicial en JPL. Tal vez un puesto secretarial. Espero que eso no te ofenda. Sacudí la cabeza, frunciendo el ceño. Por supuesto que no. No la odio y, francamente, ni siquiera me desagrada. Ella es solo alguien que conocí una vez y espero que ponga su vida en orden. Kevin se inclinó hacia atrás en su silla. ¿Te gustaría volver? ¿Puedo ofrecerte un buen trabajo con un gran paquete financiero? Sonreí. De ninguna manera, amigo. Además, no me necesitas. Hasta donde sé, Dios mismo está trabajando para ti ahora. Kevin rió. Ah, sí, casi me olvido de Jack. Recibió su placa y el respeto de todo el personal. Tenías razón. Reclimente es un genio de las matemáticas. Admito que la situación estaba en el balance y literalmente entré a una reunión con los miembros del consejo una hora antes de la reunión de accionistas. Cuando me dio el informe financiero de nuestra propuesta, Kevin miró hacia abajo y comenzó a reírse. ¿Qué es tan gracioso? Solo recordé cómo se veía Jack cuando algunas chicas se le acercaron y le dejaron claro que estaban interesadas en él. Veremos cuánto de Dios requimente es cuando intente descifrar la fórmula femenina X. Si puede manejar eso, entonces creo que es Dios. Yo también me reí. Ojalá hubiera estado allí. Además, me gustaría haber estado en la reunión del consejo, pero tenía cosas menos agradables que hacer mientras tú cortejabas a los miembros del consejo, el pobre Hasson estaba sudando en la misma mesa en la que estás sentado ahora. Kevin sonrió ampliamente. Dicho esto, si alguna vez necesitas un trabajo, házmelo saber. Sacudí la cabeza de nuevo. Ya he tenido suficiente. Vivian y yo abrimos nuestro pequeño resort familiar. Solo estaba aquí para ofrecerte descuentos corporativos para el fin de semana largo de Acción de Gracias. Estaba pensando que podrías tener algo de competencia amistosa y promover la unión del equipo. Kevin asintió en aprobación. Creo que podemos hacerlo funcionar. Realmente podría fomentar la camaradería con un par de concursos de pesca. Vivian y yo fuimos invitados a la boda de Kevin y Megan y ahora tienen dos maravillosos niños. Siguen siendo un equipo formidable en los negocios. Recibimos tarjetas de Navidad de Lynn y su familia. En realidad, convenció a su esposo para que nombraran a su próxima hija en mi honor. Su nombre es Samantha. Sam para abreviar. No se ha oído nada de Hasson desde que su esposa arrojó toda su ropa en el césped y encendió los aspersores. Dicen que ahora mantiene a los pingüinos calientes en la Antártida. Pero estos son solo rumores. Después de recibir la ayuda que necesitaba para lidiar con lo que Hasson había hecho, aceptó la oferta de Megan de un trabajo de nivel inicial como secretaria y chica de los recados. Vendió su ridículamente lujosa mansión y compró un modesto apartamento a poca distancia de su trabajo. Nunca más será parte de la comunidad empresarial de elite, pero tiene su propio lugar, totalmente pagado, y tendrá que trabajar hasta la jubilación con una modesta pensión. Hablé con ella en una fiesta de acción de gracias de la compañía en el lago. Estaba un poco reacia a venir, pero Megan la convenció de que necesitaba cerrar el círculo un poco. Charlamos un rato, y casi se disculpó por su arrogancia y admitió que estaba fuera de lugar. También me disculpé por arruinar su seguridad, pero no veía otra opción sin poner en peligro los trabajos de los demás. Dijo que después de la terapia se dio cuenta de lo estúpidos que eran sus pensamientos. Fue agradable escuchar su risa cuando le conté cómo se fue Hasson. Creo que tuvo un fin de semana relajante, en gran parte tomando el sol con compañeras de trabajo. No sé cómo van las cosas en su vida personal. Megan dice que a veces sale con chicas, pero rara vez se queda mucho tiempo. Honestamente, ni siquiera tengo tiempo para pensar en eso, y mucho menos preocuparme. Esta es su vida, que ella misma ha hecho, y tiene que vivir con ella. Vivian y yo nos casamos seis meses después, y nos mudamos a mi cabaña con Bessie. Vi cómo sacaba una fotografía de su difunto esposo de su maleta. Se quedó mirándola por un momento, luego la besó y la colocó cuidadosamente en uno de los cajones de su tocador. Este gesto me conmovió, y me acerqué a ella, y mientras me miraba con incertidumbre, saqué un marco y lo coloqué en el tocador. Creo que Greg merece ver a su esposa feliz, cuidada y amada, ¿verdad? Vivian sonrió con lágrimas en los ojos, abrazándome. Eres un buen hombre, Samuel. Creo que Greg y tú serían los mejores amigos. Mi ángel guardián trabaja duro. He tenido mucha suerte de haber encontrado no a uno, sino a dos hombres en mi vida a los que puedo llamar con razón mis almas gemelas. Me sentía genial. No, me sentía genial. Mejor de lo que me había sentido en años. Cuando Bessie crezca, tendrás que contarle todas las cosas buenas sobre su padre. Creo que ambos lo merecen. Nuestro pequeño resort de pesca se está desarrollando rápidamente. Jillian ahora vive en un apartamento contiguo a la tienda, aunque eso no significa que siempre llegue a tiempo al trabajo. Pero al menos sabemos dónde encontrarla. Durante las horas pico, hemos consolidado nuestros sitios y añadido más cabañas con sus propios muelles. Para los entusiastas de la pesca de fin de semana. Paso la mayor parte de mi tiempo trasteando en el taller, reparando botes y haciendo el mantenimiento general del terreno. Vivian sigue dirigiendo la tienda y Bessie cada vez se mete más en el camino. Ya tiene cinco años, y para ella, soy papá. Después de todo. Soy el único padre que conoce. La sorprendimos el verano pasado con su propio hermanito. El que cuida a Brady la mantiene ocupada por un tiempo. Y tengo que admitirlo, me preocupo por ambos. Oh, y mi doctor también está feliz. Así que recuérdame enviarle a Ami una bonita tarjeta de agradecimiento por eso. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda cáscara no te engañe. Y adelante, escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!